El día de hoy vamos a responder preguntas que nos dejan en redes sociales. Atento que estas preguntas muy probablemente se asemejen a tu caso particular para que de esta manera puedas saber qué hacer si es que tienes este tipo de deudas como los que tienen las personas que hicieron este tipo de consultas. Y como siempre al final del video te doy las sugerencias para que lo apliques en tu caso particular. Comencemos. Me pregunta el señor Johnny, ¿Pedí un crédito vehicular y he dejado hace un año? ¿Se venden las deudas de crédito vehicular? Bueno, seguramente lo que está diciendo es que pidió un crédito vehicular y hace un año es que no paga. ¿Se venden las deudas con crédito vehicular? Sí se venden, pero esto va a depender. ¿De qué va a depender? ¿En qué situación esté tu vehículo? Por ejemplo, si es que tu vehículo tiene un embargo y ya lo capturaron, ya lo remataron, pues la deuda se va a vender, sí, pero ya te quedaste sin vehículo, ¿no? Pero si es que todavía tu vehículo está en tu poder, en ese caso la deuda se va a vender, sí, pero vas a tener que esperar por lo menos un poco más de un año. Muy importante esto. Sobre todo también es importante saber que las deudas con garantía vehicular o con orden de embargo u orden de captura también se pueden negociar. Y lo puedes hacer tú mismo, recuerda, con el seminario Cero Deudas o llevando una asesoría con nosotros escribiéndonos a este WhatsApp. Continuamos. Nos pregunta, señor William, ¿cómo puedo saber a qué empresa vendieron mi deuda? Muy bien, recuerda que subimos un video hablando sobre a cuánto se vende tu deuda. Aquí te dejo la miniatura para que lo puedas buscar en YouTube o también en TikTok. Bien, para que tú sepas a qué entidad o a qué estudio de cobranza vendieron tu deuda, tienes que consultar en el mismo banco. Acércate al banco o plataforma y ahí te van a dar esa información o te van a dar un correo para que lo solicites por correo electrónico. Te van a dar un documento que se llama sesión de derechos donde te van a indicar a qué estudio de abogados han vendido su deuda y otra información acerca de tu deuda como el teléfono o correo de ese estudio de abogados. Y recuerda que también con el estudio de abogados se puede negociar y sobre todo, siempre repito esto porque es muy importante, tú mismo lo puedes hacer. Pero claro, el estudio de abogados no te la va a poner fácil. Siempre te va a querer cobrar toda la deuda, incluso más. Si una deuda de 20 mil la dejaste de pagar y se pasó, se vendió el estudio de abogados, ese estudio de abogados te va a decir que tu deuda es de 50 mil y te va a decir que la puedes pagar con la mitad, que sería 25 mil, que viene a ser más que tu deuda original. Pero recuerda que para que aprendas a negociar tu deuda, tenemos asesoría y nuestro seminario. Aquí en la página web puedes registrarte. Ingresando a esta página web. Continuamos. Nos pregunta la señora Alexa. Doctor, mi padre nos dejaron una herencia anticipada y tengo una deuda con el banco Falabella de 14 mil soles. ¿Qué pasa si no pago? Bueno, va a depender. Si es que ya te hicieron el anticipo de herencia y esa casa, digamos, que te han heredado, ya está registrada tu nombre a registros públicos, se puede embargar. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Cuántos herederos son? Va a depender cuántos herederos son y a cuántas personas haya pasado a esa casa para saber qué tanto de la casa te pueden embargar. Eso es muy importante. Si es que estás viendo este video, te aconsejo que tomes una asesoría con nosotros para escuchar detalladamente tu caso y especificarte si es que en tu caso, tu casa, que la recibiste como herencia, corre o no corre riesgo de remate. Hay ciertas cositas que saber para poder especificarte en tu caso particular si es que corre o no corre un riesgo de remate, dependiendo, como te dije, a cuántas personas haya sido transferida o heredada esa propiedad. Continuamos. Nos pregunta la señora Charo. Doctor, buenas noches. ¿Las compradoras de deuda pueden embargar mi casa? Bueno, si es que me estás preguntando si un estudio de abogados que compró tu deuda puede hacerte un proceso de embargo, la respuesta es sí. Sí, fíjate bien en esta resolución judicial donde el demandante ya no es el banco. El demandante es un estudio de abogados que ya había comprado la deuda a el banco. Entonces, ¿el estudio de abogados que compra tu deuda puede hacerte un embargo de tu casa, tu terreno, tus cuentas bancarias? La respuesta es sí. Y ojo que no digo esto para asustar. Siempre digo esto porque es verdad. Es cierto. Si tú sabes la verdad de lo que el estudio de abogados puede hacer contra tus bienes, es importante para que también tomes las precauciones del caso. Recuerda que tenemos asesoría para eso. Continuamos. El señor Brian nos pregunta ¿Cómo puedo averiguar a qué porcentaje vendieron mi deuda? Esa información no te la van a dar. No te la va a dar el banco. No te la va a dar tampoco el estudio de abogados que compró tu deuda porque sería contraproducente para ellos informarte a qué monto vendieron tu deuda. ¿Cuándo te vas a dar cuenta a cuánto vendieron tu deuda? Dependiendo a qué monto de cancelación llegues a negociar. Es decir, si tenías una deuda de 100.000 y esa deuda de 100.000 logras negociarla y pagarla con 10.000 soles una deuda de 100.000 que se paga con 10.000 y recuerda que tú mismo puedes hacerlo entonces es lógico pensar que esa deuda de 100.000 se vendió a menos del 10% porque el 10% de 100.000 sería 10.000 y si a ti te están cobrando 10.000 entonces ellos obviamente compraron tu deuda a menos de 10.000 no te van a dar esa información ni en el banco ni en el estudio de abogados pero eso ya con la práctica nosotros que nos dedicamos a esto podemos saber a qué porcentaje aproximadamente se ha vendido tu deuda en función a la negociación que se vaya haciendo. Nos dice la señora Susan pero todas las deudas tienen seguro el banco nunca pierde se lo cobran y luego lo venden eso no es cierto recuerda que también subí un video hablando sobre el seguro de desgravamen bueno hay dos uno en el cual te enseño cómo activar el seguro de desgravamen y otro sobre cómo pedir la devolución o cómo no pagar el seguro de desgravamen aquí te dejo los dos videos o las miniaturas para que lo vayas a buscar en mi canal de YouTube muy bien toda deuda tiene un seguro de desgravamen eso es verdad pero no en todos los casos el seguro va a pagar tu deuda por ejemplo si tú dejas de pagar tus cuotas mensuales recuerda que en tu cuota mensual también está incluido el seguro entonces si dejas de pagar tus cuotas mensuales tampoco estás pagando ese seguro entonces el banco no va a poder cobrar ese seguro pero si tú estás pagando puntualmente tus cuotas y falleces mueres por ejemplo en un accidente como estás al día en tus cuotas el banco va a cobrar la deuda o el seguro mejor dicho va a pagar toda tu deuda y tus hijos pues no van a estar obligados a pagar esa deuda entonces no es cierto que en todos los casos el banco cobra del seguro y vende la deuda no funciona así acá nos pregunta el señor Juan Soto si no pagas si o si llega a judicial o antes de eso te pueden embargar no para empezar todas las deudas no solamente la del señor Juan Soto sino todas las deudas en algún momento van a pasar a judicial no solamente tu deuda por ejemplo tú que me estás viendo que estás viendo este video todas las deudas en algún momento van a pasar a judicial sin embargo va a depender mucho de qué tipo de deuda tengas con garantía o sin garantía si tienes bienes embargables o no para que el banco pueda hacerte un embargo ahora nos dice también el señor Juan Soto antes de eso te pueden embargar no recuerda que todo tipo de embargo que el banco caja financiera cooperativa puede hacer contra tus bienes necesariamente tiene que tener la autorización de un juez es decir necesariamente tienen que mandar tu deuda judicial para que reciente puedan hacer un embargo antes de eso no te pueden embargar es imposible el banco no tiene el poder de embargar tiene el derecho de pedir el embargo a un juez que es diferente continuamos nos pregunta el señor siempre con dios tengo una deuda con el banco de la nación también se puede negociar la respuesta es no con entidades del estado no se negocia y el banco de la nación es una entidad del estado solamente se puede negociar con entidades privadas o con empresas privadas el banco BCP Cochabank Interbanca Trujillo Cajabank son entidades privadas no le pertenecen al estado pero el banco de la nación repito no es una entidad privada es una entidad pública que le pertenece al estado por tanto con ellos no se puede negociar pero recuerda que el banco de la nación también puede hacerte embargos si bien es cierto no se puede negociar también es importante que sepas cómo evitar que te embarguen para que tú puedas estar digamos un tiempo razonable juntar tu dinero y pagar la deuda quizá te descuenten los intereses moratorios que es un porcentaje bajísimo de descuento pero algo no como un banco por ejemplo que te puedes contar más del 50% de tu deuda total por ejemplo la señora o el señor Lu nos dicen por acá gracias a sus videos doc acabo de cerrar una deuda de 9.680 soles con 460 soles y le había respondido también excelente gracias por compartir su experiencia y es cierto de eso se trata esta serie de videos en algunos casos los videos que subimos de manera gratuita a nuestras redes sociales como youtube tiktok y facebook te van a ayudar a negociar tu deuda de eso se trata de que tú mismo puedas negociar tus deudas de que no caigas en las mentiras a veces que te dicen algunos negociadores de deudas que solamente quieren sacarte plata y sobre todo de que consigas tu gran descuento como lo hizo el señor Lu ¿no? consiguió ¿cuánto de descuento? más de 9.500 soles de descuento en su deuda felicidades señor Lu pero si tú que estás viendo este video tienes dificultades para negociar porque quizá el caso del señor Lu era un caso simple una deuda no muy grande que la pudo negociar perfecto felicidades pero quizá en tu caso tengas una deuda más grande 100.000 250.000 y tengas algún tipo de embargo hipoteca y no sabes cómo negociar recuerda que tenemos asesoría y también nuestro seminario gracias nuevamente señor Lu por compartir su experiencia acá hay una pregunta interesante nos dice el señor Andrey si tengo de un vehículo que está emprendado con caja piura y tengo una deuda en caja trujillo que dejé de pagar hace 5 meses me pueden embargar claro la respuesta es sí el hecho de que tengas tu vehículo prendado con la caja piura no protege a tu vehículo de un embargo de otro banco o de otra caja un vehículo que está prendado se puede embargar por otro banco u otra caja ojo con eso pero también recuerda que deudas con garantía vehicular con orden de captura incluso se pueden negociar solamente tienes que saber cómo y sobre todo tener paciencia continuamos nos dicen por aquí doctor se puede negociar también con la caja arequipa sería muy fácil si te digo claro que sí por supuesto que puedes negociar pero qué tal si te muestro un ejemplo atenta aquí aquí puedes apreciar una deuda que se tenía con la caja arequipa aquí puedes apreciar el monto total de la deuda y aquí puedes apreciar el monto con el cual se negoció para que se cancele esa deuda y lo más importante de todo es que esta negociación la hizo la misma persona que tenía esa deuda con esa caja arequipa el señor Johnny Guaman que aquí nos deja su testimonio a través del whatsapp incluso él decía qué pasa si es que no acepto si es que rechazo esta propuesta yo le dije bueno con una caja ese es un gran descuento así que le recomiendo aceptar pero si no igual puede seguir negociando muy importante recuerda que con la información del seminario tú mismo puedes negociar tus deudas para que no estés gastando miles de soles contratando una persona que va a ser algo que tú mismo puedes hacer me refiero a un negociador de deudas tú mismo puedes negociar como el señor Johnny Guaman me preguntan por acá y esa negociación también es para empresas seguramente se refiere a que el señor CID si es que también se puede negociar deudas que tengas como empresa como persona jurídica la respuesta es que sí fíjate bien en este ejemplo una deuda de más de 200 mil soles que se pagó con esta cantidad de dinero un descuento bastante grande en esa deuda pero muy importante esta era una deuda como empresa entonces obviamente se pueden negociar también deudas que hayas sacado como persona como persona jurídica como IRL como SAC como SRL con la empresa que hayas solicitado ese préstamo también se pueden negociar y obviamente tú mismo lo puedes hacer con información necesaria en nuestro seminario cero deudas nos dice la señora Jacqueline doctor buenos días también puedo negociar mi deuda con tarjeta de crédito le debo a BBVA del 2020 ahí perdí trabajo mi deuda es más de 20 mil soles por supuesto que se pueden negociar deudas con tarjeta de crédito por ejemplo fíjate aquí esta es una deuda de una tarjeta de crédito aquí puedes ver el monto de deuda y aquí puedes ver el monto con el cual se va a cancelar entonces por supuesto que se puede negociar deudas con tarjeta de crédito y repito usted misma señora Jacqueline puede negociar su deuda solo necesita información todos los descuentos que estamos viendo aquí fueron negociados o conseguidos por los mismos deudores del banco caja o financiera muy importante antes de pasar a la sugerencia recuerda que esta información es totalmente gratis lo único que te pedimos a cambio es que nos ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores suscribiéndote a nuestro canal de youtube que allí en youtube tenemos siempre los videos más largos ya que tiktok solamente nos permite subir videos de 15 minutos sugerencias sugerencia número 1 siempre busca asesoría profesional no te quedes con asesoría de personas que no son abogados ya que he tenido varios clientes que por llevar consultas con personas que no son abogados les han dicho cosas que no son cosas falsas como por ejemplo un cliente me dijo no autor tengo un vehículo que está a nombre de mi esposa y mío pero la deuda solamente es mía me pueden embargar qué sucede esta persona se había asesorado con un asesor de deudas un negociador y le dijo que no que no se podía embargar pero es falso esa información es falsa si tienes un vehículo que está a nombre de tu esposa y también tuyo pero la deuda solamente es tuya tu esposa no firmó tu préstamo igual se puede embargar por ejemplo pero qué pasa si esta persona solamente se queda con la asesoría que llevó con ese negociador esa información falsa que le dio posiblemente se confía y ese vehículo termina siendo embargado por no tomar las precauciones del caso entonces sugerencia número uno siempre busca asesoría profesional sugerencia número dos en los videos que subimos hay muchas preguntas a veces podemos responder algunas pero ya hay más preguntas que se van haciendo que no podemos responder así que vamos a seguir subiendo más videos respondiendo preguntas para que estés enterado de cuando subamos un nuevo video como este suscríbete a nuestro canal de youtube para que el algoritmo te avise la siguiente vez que subamos un nuevo video recuerda para terminar que tenemos asesoría personalizada o nuestro seminario cero deudas los descuentos que hemos visto aquí son descuentos que los mismos alumnos del seminario han podido lograr con la información adecuada comparte esta información para que más personas se lleven este conocimiento y también puedan solucionar sus problemas de deudas nos vemos en el siguiente video